¡Hola, clase! Estoy muy desculpada. Espero que los dejé ahí solitos. Nos abandonó. No sé, el intercén nos fue. Ahorita estamos con los datos. Ya casi nos íbamos. No, vamos. La regla de los tres minutos no aplica. No, vamos. Ya estoy con los datos. Espero que no falle. Espero que ya regrese pronto mi internet. No nos damos por vencidos. Ni el inter nos detiene. ¿Qué les explicaba? ¿Qué hablábamos? Ya se me olvidó. De la aflicción de volver a ingresar. Aquí está. Les explicaba que hay dos tipos de preguntas. Las just no questions. Todas aquellas preguntas que se redactan con el ver to be. Todas las preguntas en el presente, en el futuro. Y se redactan con el verbo to be. Se le llama como clase. Just no questions. Teacher, I have a question. Yes, please. Darling, tell me. En esas preguntas también aplica las de WH questions. Yes, of course. Ese es el segundo grupo. We have the just no questions. ¿Por qué se responden con yes, say no? Y tengo las WH questions. O le llamo a este grupo de preguntas, las WH, se le llama information questions. ¿Por qué le llamo information? Porque necesito información para poder responderlas. Y claro, ahorita como estamos repasando esta estructura, el going to, no importa si es una just no questions o una WH question, El going to va a estar presente. Revisemos ahorita el primer grupo. Yes, no questions. ¿Qué pregunta desde Stan? Creo que es una pregunta. Hacia este sujeto, a ella, y ha hecho sobre ellos. Are you, are you going to, are you going to do anything this weekend? Vamos a hacer una just no questions. Puedo tener una respuesta corta, o una respuesta completa. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I am going to celebrate my birthday. Is Rosa going to cook dinner for you? Yes, yes, she is. She is going to cook a special dinner. Are your friends going to be there? Yes, they are. They are going to stop by after dinner. Ok, ¿qué quiero que vean? Con el futuro, el uso de going to, no importa el sujeto que yo esté utilizando, he, she, or it puede ser la tercera persona. Y el verbo se va a redactar igual. Aquí, creo que recuerdan en el presente. Cooks. Habíamos que agregar una S al verbo. En el caso de going to, no es necesario llevar a cabo esa acción. Este verbo auxiliar es muy flexible. Y con cualquier sujeto que yo tenga, el verbo auxiliar es seguido de un verbo en su forma base. No se modifica con ningún sujeto. Going to celebrate. She is going to cook. Así que creo que es bien fácil ocupar esa estructura porque no hay que prestar atención a reglas de escritura. Sí, solo seguir. En este caso, para las afirmaciones, esta fórmula, subject, verb to be, going to, verb en complement. No importa el sujeto, el verbo principal no cambia. Tal vez el único, no tal vez, el único que va a cambiar o se va a redactar de acuerdo al sujeto es el verbo to be. Claro, is, are, or am. Es el único que va a variar de acuerdo al sujeto. Pero el verbo principal no hay que prestar atención a ninguna regla. Porque se redactan en todos los sujetos en su forma base. Revisemos las respuestas negativas. Are you going to do anything special or anything this weekend? No, no I'm not. I'm going to stay home. Is Rosa going to cook dinner for you? No, no, she's not. She's going to order, take out. Are your friends going to be there? No, they're not. They're going to be away all weekend. So, we can have affirmative and negative responses. Vamos a resaltar entonces. Uno. Ya nos dimos cuenta qué tipo de pregunta es, ¿verdad? Es una yes, no. Question, ¿por qué decíamos que es una yes, no question class? Why? Porque se redacta con qué? Con. Bare to be. Bare to be. Perfecto. Ya, sé qué tipo de pregunta es. Number two. ¿Qué estructura ocupo para hablar de qué? ¿Del presente, del pasado o de qué? ¿Del? Future. Future. ¿Cómo sé que hablo del future? How do you know? Por el verbo auxiliar. Because of the auxiliary verb. The auxiliary verb. Point two. Point two. Checked. Excellent. Enough for that. How can we make short responses? ¿Cómo redacto short answers? ¿Cuál es la fórmula o el proceso para dar respuestas cortas? Short answers. ¿Qué necesito observar? ¿Sí? Porque algunos se confunden. ¿Qué voy a responder? First, necesito que haya una coherencia, una coordinación entre la pregunta con la respuesta. Si la pregunta va dirigida hacia mí, of course, I am going. I am the one who is giving the response. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. Si me preguntan con el verbo to be, voy a dar respuestas con el verbo to be. El verbo auxiliar o el verbo al inicio de mi pregunta es el que va incluido en mi respuesta. Siempre tiene que haber esa correlación, por ejemplo, si me preguntan con el verbo auxiliar, can, ¿con qué verbo voy a responder? ¿Será que digo, yes, I am? Yes, I can. Yes, I can. ¿Por qué? Porque es el verbo auxiliar de mi pregunta. Si me preguntan, do you like pizza? ¿Cómo respondo a esto? Yes, I do. Oh, no, I don't. Yes, I do. ¿Por qué es do? ¿Por qué es el verbo auxiliar de mi pregunta? Así que esa es la forma de estar 100% seguro. When 100% sure about the short answer. In this case, as we have the verb to be at the beginning, we are going to answer by giving the same verb at the beginning of the question. ¿Qué más resaltamos de acá? If you want to make complete sentences. Short form, yes, I am. ¿Y para qué me sirve entonces una complete answer? La respuesta completa en afirmativo me sirve para llamémosle o repetir o afirmar nuevamente la información. Are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo esta semana o este fin de semana? Sí. I am going to celebrate my birthday. Ah, me deja una idea más clara del plan para este fin de semana. No solo me quedo con un sí, sino doy información complementaria. Yes, I'm going to celebrate my birthday. Negative, si yo digo, are you going to do anything this weekend? No solo me quedo con un no, sino que doy paso a una corrección. No voy a hacer nada este fin de semana. ¿Por qué? Because I am going to stay home. Cuando afirmo y doy respuesta completa. Número uno, doy información exacta de lo que voy a hacer. Afirmo nuevamente lo que me están consultando. Negative. En el caso del negativo, ¿qué hago, clase? ¿Será que afirmo nuevamente? All right, because it's negative. What do I do? I make a correction. Para eso me sirve una respuesta completa entonces. Negativo para corregir. Y en afirmativo para ser más específico. Is it clear the information that I presented? Is it clear questions about this information? ¿Se comprendió lo que quisimos expresar? Yes. Yes, teacher. All right. Yes, teacher. So let me ask you something. Vamos a hacer una consulta. Are you going to do anything this Thursday? ¿Será que van a hacer algo este jueves? Are you going to do anything this coming Thursday? Are you going to do anything this coming Thursday? Yes or no? Yes, I am. Okay. Okay. Yes, I am. Pero todavía me quedo con la duda. ¿Será que va a ser algo especial o no? ¿Qué hago para tener esa información? Ya no le puedo repetir a la persona. Are you going to do anything this coming Thursday? Ya me dijo que sí. ¿Qué hago para sacarle más información a la persona? ¿Qué harían ustedes? What would you do? What would you do? Ya me dijeron que sí, pero redacto una. Down each question. Exacto. Para eso son las W-H questions. I need more information. Necesito más información. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer entonces? Ya me dijo que sí va a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Y ahí sí obtengo la información precisa. ¿Qué vas a hacer, clase? Dices que sí, vas a hacer algo o algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Para que ustedes se observen también. Miren aquí, ocupamos la estructura tanto en afirmaciones, interrogantes y negaciones. I am not going to do anything special. No haré nada especial. ¿Ven cómo se usa el going to? Esto es muy, muy completo, muy variado el going to. Before we go. Vamos a tomar un muchachito más para revisar la platform. Acá hay un ejercicio que tiene que ver con el uso de going to. Si se fijan, ya no es una just no question, sino necesitamos información. ¿Por qué? Because this is a WH question. What is the question? What are these people going to do? ¿Qué van a hacer? De acuerdo al audio, tenemos varias acciones. Todas son ejemplos de lo que estas personas probablemente van a hacer. If you see, this is a very interesting exercise, because in this exercise, you are going to practice one, listening, you are going to practice the usage of words. ¿Van a practicar verbos? Sí, la estructura del, el going to. ¿Ok, clase? Este sería uno de los primeros ejercicios que pueden ya complementar de la section number one. Porque el 1.2, sí, creo que tiene que ver el 1.11 también. Aquí ya combinamos. Si se fijan, WH questions, afirmaciones, afirmative statements, y combinamos también, creo que negaciones. ¿Ok? Vayan, Warren. Si gustan, vamos a detenernos con este ejercicio de las interrogantes en nuestra sesión de mañana. Questions or comments de lo que vimos ahora. Bueno, iniciamos viendo algunas holidays. Luego nos movimos a el going to, be going to en este caso. Questions or comments, class, para que finalicemos la sesión de ahora. Questions. Comments. ¿Cómo sintieron esa estructura, el going to? ¿Cómo sintieron esa estructura? Easy or difficult. All right. ¿Será que la sentimos? ¿Qué es la sensación de flexible? ¿Verdad que? ¿De forma de pregunta? ¿Negativo? ¿De afirmación? It's very flexible. Yo la siento demasiado flexible. Creo que la única que cuesta mucho es el presente simple. Ahí hay que usar verbos auxiliares, la redacción en presente del verbo cambia, pero el futuro es demasiado flexible. El pasado es otra estructura que tal vez puede darnos un poquito más de problema. El futuro es demasiado flexible. Ya si ustedes usan el be going to o will, los verbos no se andan conjugando. Así que tengan eso presente. El going to es muy flexible. Mañana traemos más ejemplos de estos y vamos a complementar con algunos temas de la section number two. If you don't have questions, if you don't have comments, we are going to continue the class tomorrow. ¿Ok? La grabación, Ronnie, ahorita la voy a estar subiendo después de la clase a YouTube. Les voy a compartir el enlace directo para que en unos minutos puedan tener acceso a la clase. Thank you, class, for coming. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. 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 Bye-bye.